La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que quieren venir a expresar su fe en Dios Su amor a la Santísima Virgen María Madre de Dios Porque es Madre de Jesucristo nuestro Dios Señor Y en este día unidos a toda la Iglesia Estamos celebrando con gran regocijo Con gran devoción La fiesta de la presentación del Señor En el previario que reza la Iglesia En la persona de sus sacerdotes religiosos, religiosas Y quizá otras personas Hay una lectura de un obispo Que hoy estuvimos teniendo Y que al principio dice Corramos todos Al encuentro de Jesús Los que con fe queremos celebrar este misterio Vayamos todos Con un alma agradecida Y llena de amor a Dios Que nadie se quede sin celebrar Sin participar Este encuentro con el Señor Que nadie deje de llevar No solamente en sus manos Sino en su corazón Una luz Encendida La luz de Cristo La luz de la fe Dejémonos Dejémonos Dice la lectura Dejémonos Inundar De esa luz Para que esa luz Nos transforme En el fondo Eso es lo que vivimos todos los aquí presentes Una fiesta del encuentro Y así No solamente en la iglesia católica Que llamamos de occidente Sino también en la iglesia de oriente Se ha denominado La fiesta del encuentro No es cualquier encuentro Es el encuentro con Dios Es el encuentro con sus palabras Es el encuentro Con la fracción de mano La Eucaristía Es el encuentro Con la comunidad Es el encuentro Con nuestra iglesia Y la iglesia Son nuestros hermanos Y esto parte Del misterio Que hoy celebra la iglesia La presentación del Señor Hemos escuchado Una lectura Del evangelio de San Lucas En el capítulo segundo En donde nos habla Y nos describe Este acontecimiento Que la Virgen María Y José Los padres de Jesús Llevaron al niño A Jerusalén Para presentarlo Al Señor De acuerdo Cuando prescrito En la ley En la iglesia En la iglesia De la iglesia De la iglesia Del evangelio De la iglesia De la iglesia De la iglesia CC por Antarctica Films Argentina